Hoy vamos a ver cómo se vive un partido de la Selección Colombia en la costa. Más exactamente en Santa Marta. ¿Será lo mismo en todas las ciudades del país? O acá en la costa se vive de una manera totalmente distinta. Ya lo veremos. Bienvenidos a una nueva videoreacción más, pero hoy de una forma más distinta. ¡Méngale! ¡Méngale! ¡Méngale, mi amor! ¡Ojitos chilenos aquí presentes! Empiezo este video desde el hotel donde me estoy hospedando. Hotel donde dice la gente que Diane Mayer se hospedó cuando estuvo aquí en Santa Marta. Es un hotel sencillo con todas las comodidades necesarias, los cuartos bastante amplios, hay piscina, aire acondicionado, un buen salón social en la entrada del hotel. Todo más que necesario. Y lo mejor de todo, cerca a la playa. Vamos a ver qué nos encontramos en tierras amarias para ver un partido de la Selección Colombia. Se vivirá diferente en la costa, lo mismo que en todas partes de Colombia. Ya veremos. Se ve gente con la camiseta de la Selección Colombia. Más que todo, los locales. Nosotros los que estamos de turistas, pues no cargamos camiseta de la Selección. Aunque yo me traje la del Medellín, por supuesto, pero pues no me la iba a poner hoy. Este negocio está abanderado de la Selección Colombia. Los trabajadores están con camiseta de la Selección Colombia. Estamos en búsqueda a ver dónde nos vemos el partido. Veremos si nos quedamos acá o en otro lado. Bueno, decidimos quedarnos en este negocio. Se llama Congo Bongo. De momento, todos pendientes al partido de Venezuela. Y ya para el partido de Colombia, que es el que se viene. Están revisando una posible mano para Venezuela. A favor. Ojito. Eso es mano penal clara, pues. No celebra a la gente. Uno no sabe si son colombianos apoyando a Venezuela o son venezolanos acá. Bien, bien por Venezuela y camino a su primer mundial. ¡Ah, tanto el partido de la incendio! ¡Cerca, cerca, cerca! Y antes de continuar con esta reacción, vuelve un viejo conocido al canal. Un patrocinador que tuve hace un tiempo y es la mejor casa de apuestas del mundo. Patrocinadora de la Liga Italiana, del Barcelona. En fin, OneXBet. Démosle nuevamente la bienvenida al que ha sido el mejor patrocinador que ha estado en este canal. Y ustedes saben cómo es. Para que los de OneXBet vean que estamos haciendo el trabajo como es, regístrense desde mi link, que abajo en el primer comentario lo encontrarán. Y para todos aquellos que van a hacer su primer depósito, tienen un bono de hasta el 100% de lo que sea su depósito. Aquí en Colombia es muy sencillo. Pueden hacerlo con tarjeta, pueden hacerlo desde PSE. Desde tan solo 5 mil pesos. Y bueno, para los que ya están registrados en OneXBet, ustedes saben que de todas formas me ayudarían mucho registrándose y apostando desde una nueva cuenta. Entonces ya saben, para que se creen una nueva cuenta, me ayuden registrándose conmigo, usen mi código promocional para que sigan patrocinando los videos. ¡Ay, pero ¿y entonces? Salva Aota nos acaba de pegar Camilo Vargas, pero Salva Aota. ¡Ay, ay, 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 ay! Se está acercando Chile. Se lesionó Jerry, miren esa jugada, ¿no? Y a Carlos Cuesta lo mandaron a la tribuna otra vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, marina salvada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sigan así, no lo van a clavar, huevón! ¡No lo van a clavar! ¡Uf! ¡Ah, toquen esa mierda, huevón! ¡Ay, están demorando mucho en soltar este balón malo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien, Camilo Vargas! ¡Ay, ay, ay! Dios, viene apretando Chile. Termino el primer tiempo. Colombia no está ahogando muy bien, ¿qué digamos? Ya la gente acá, hay varios desesperados. ¡Oh, ve a mar, qué pasa en el segundo tiempo! Pero nos hemos salvado mucho ya. Comienza el segundo tiempo. La ciudad está toda pendiente. Todos pendientes del partido. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me emociona la gente! ¡Mejoró, mejoró Colombia con la entrada de James. Va a entrar Quintero también. Vamos a ver cómo destraba en este partido. A Colombia le está costando ese... En los controles. Se le da muy largo el balón. Pero es que con esa cancha de potrero, difícil. ¡Ay, qué buena! ¡Sí! ¡No! ¡Légale! ¡Légale, mi amor! ¡Ay! ¡No le pega, mano! ¡Ay! ¡Ahí está Colombia haciendo Colombia! ¡Ahí está! ¡Ojitos chilenos aquí presentes! ¡Bien! ¡Fuera de lugar! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, hueón! Siempre tomaron malas decisiones. 87 minutos. Eso parece que va a quedar así. ¡Ah! ¡Termina el partido! ¡Ay, qué aplausos de todas maneras! No es un mal resultado de visitantes en una cancha horrible. ¡Bien, bien, bien! Así se vive un partido de Colombia en la costa. ¡Andar a comer botas a todo el mundo! ¡ZZIZE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Se puede! ¡E circa, pues! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Así se vive súper bien! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SE也 nos ayuda a nuestros sin todos! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.